¡Ay, qué lindo! Siempre en Colombia se ha hablado también mucho de México, como que ese gran país. Muchas cosas que de pronto antes no sabía o no conocía, que me gustaría entrar mucho más en detalle. ¡Wow! También ha sido muy influenciada por México, por sus novelas, por su música. Bienvenidos a una nueva reacción con Cami V Blogs. Este espacio va a ser para poder reaccionar a todo tipo de culturas, de países, de experiencias. Va a ser un rato para conocerlos a ustedes y que ustedes me conozcan a mí. Me topé con un vídeo llamado México en tus sentidos que me llama mucho la atención, así que quiero que me acompañen hoy a reaccionarlo. ¡Vamos! ¡Oh! Oh, qué bonito. Oh, qué bonito. Oh, qué bonito. Bueno, en este casi dos minutos que llevo viendo, es muy bonito este video porque podemos apreciar básicamente la cultura mexicana como lo que más resalta de lo que son ellos. Yo como colombiana, pues a lo largo de toda mi vida, pues me he encontrado con muchas cosas mexicanas que me llaman mucho la atención y mi infancia también ha sido muy influenciada por México, por sus novelas, por su música. Y creo que es un país muy bonito. Ahora que me encuentro con este video y lo que estoy viendo, me parece que hay mucho por ver, mucho por conocer y por aprender. Así que vamos a seguir viendo este video que está muy interesante, muy bonito. Vamos a ver. ¡Gracias! 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 Bueno, creo que todo lo que estamos viendo Hace parte como de las cosas más representativas Las trajes típicos Como las celebraciones más importantes para México Y de verdad que hay muchas que reconozco Y hay otras que me gustaría mucho aprender sobre ellas Porque creo que México es un país muy rico En gente, en cultura Cada país obviamente tiene mucho que aportar Por lo menos Colombia también tiene muchos paisajes Muchas cosas muy bonitas para enseñarle a la gente de afuera Y bueno, en lo particular en este video Estoy apreciando muchas cosas que de pronto antes no sabía o no conocía Que me gustaría entrar mucho más en detalle Poder aprender porque creo que hay mucha historia Muchas tradiciones que de pronto son poco conocidas O que para mí en lo particular quisiera poder empezar a conocer más Sobre todo lo que tiene México para ofrecer Vamos a continuar viendo esto que está muy bonito Wow ¡Qué bonito! ¡Bien! 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 ¡Qué rico! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Wow! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!